Gracias Patricia, hoy te traemos una delicia internacional que nos llega de la mano de nuestro país, Perú. Vamos a tratar de hacer dentro del ensayo minimalista que vengo practicando, dos platos que son típicos peruanos, con ciertas variaciones que yo les he puesto, sin tratar de perjudicar la esencia y los connotados. Bueno, lo primero, se hace un corte, más o menos medium dice, sería esto. El pescado preferiblemente de carne blanca, el pescado debe estar bien fresco, para hacer un pescado fresco, se le agrega un poco de sal, que luego le vamos a arreglar a lo que toque al final, le agregamos, esto es muy tradicional peruano, que es pasta de ají amarillo, que nos va a dar mucho sabor, un poco de color, y nos va a dar el vino picantoso del picante, el sabor picante del ceviche. Posteriormente le vamos a agregar un poco de ajo, un rayo, ajo rallado pequeño, un poco de céleri, que ayuda a resaltar el sabor, y yo le coloco un poco de guille. Aquí esta fusión de sabores, va a hacer que el pescado comience a desprender su jugo, una vez que le añadamos el limón, le añadamos cebolla, finalmente costada, la intención de darle este corte, es que, como va en cucharas pequeñas, es más fácil para comenzar, porque, esto viene siendo, como yo trabajo con la parte minimalista, viene siendo como un amuse boost, o sea, es un solo bocado, se coloca en una cuchara, para que el comenzar, lo ingiera, de un solo bocado. Ahora le vamos a agregar el limón, ¿Cuántos limones le agregas y por qué? ¿Por qué tanto? Para esta cantidad, dos limones, aproximadamente, la idea del limón es que vayas viendo, porque el limón es lo que te le va a dar la cocción, el ácido del limón, saca los tubos de la carne del pescado, y se le va a producir la cocción, por lo menos, yo siempre, observo el fondo, del bol, para mirar, cuánto se está desprendiendo, inmediatamente, de la carne, entonces, a medida que él va produciendo su cocción, le voy agregando, o sea, siempre soy cauteloso al principio, esto es cilantro picadito, al principio soy un poco cauteloso, yo acostumbro a mirar el fondo del bol, porque ya comienzan a desprenderse los jugos de la proteína, en este caso, el pescado, entonces, es allí donde yo pruebo, para ver qué elemento, la composición del plato, puede estar sobrando o faltando, entonces, regularmente acostumbro a hacer esto, así, entonces, ya viene lo que, al gusto de cada persona, el nivel de acidez que quiera, en el ceviche, se le agrega, o se le agrega un poquito, más de limón, en este caso, considero que le hace falta, medio limón, y además de eso, le hace falta, un poquito, yo le pongo, un poquito de jugo de naranja, y me perdonan los peruanos, estoy alterando un poco, la receta tradicional, del ceviche peruano, sin ánimo, de ofender a nadie, es algo que, que yo acostumbro a hacer, solo lo hago para nivelar, nivelar un poco, el sabor, ese sabor característico, de la naranja, aunque no es, repito, no es, de la receta principal, del ceviche peruano, esto viene siendo como una variación, con todo el respeto, y, este, me ayuda a balancear un poco, el nivel de acidez del limón, y le da, un toquecito, este, diferente, y, entonces, aquí, bueno, ya tenemos, listo, el ceviche, le da, un toquecito más de sal, también levantar, y, ya está, muy bien, regularmente, lo servimos, yo lo sirvo, pimienta, cucharada japonesa, aquí es para el pantón, la guacom shoot, y luego, lo sacamos a la mesa, y, 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 muy bien, bien, y, ¿verdad? ¡Suscríbete!